En esto pensar. Apreciado oyente de este programa, retomamos hoy el tema de la indisciplina en nuestras vidas que iniciamos en el programa anterior. Este es el cuarto mensaje de esta serie sobre la oración, y en el tercer mensaje capitalizábamos sobre la primera de tres causantes de nuestro fracaso al orar, la falta de disciplina en nuestras vidas. La indisciplina causa un estrago fenomenal en la vida de los cristianos y en la vida de la iglesia de Jesucristo en general. La mayoría de los seguidores de Cristo viven vidas indisciplinadas. ¿Por qué no admitirlo? Creemos y decimos que somos soldados de Jesucristo, pero practicamos muy poco la disciplina que involucra el hecho de ser soldado. Cuando uno se alista como soldado en cualquier ejército del mundo, lo someten a un riguroso entrenamiento. Le enseñan y le demandan disciplina al granel, le hacen pasar por duros trabajos, marchas, ejercicios rigurosos, absoluta obediencia a órdenes superiores, práctica en el manejo de armas de fuego, horas y horas de instrucción en tácticas y estrategias militares, y otras disciplinas más. Con muchísimo acierto, San Pablo recordó a un joven miliciano de Cristo de nombre Timoteo. Le dijo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado, segundo a Timoteo 2, 3 y 4. Sufráe usted las frases, sufre penalidades, y no se enreda en los negocios de esta vida. Sufrir penalidades connota la rigurosidad y la dureza del adiestramiento militar espiritual, y el no enredarse en los negocios de la vida implica la separación del pecado y del mundo y la crónica soledad que esto conlleva. Ambas cosas, sufrir penalidades y no enredarse en los negocios de esta vida, demandan un nivel alto de adiestramiento y disciplina. De paso, note que Pablo no dice a Timoteo que nunca o que bajo ninguna circunstancia debe involucrarse en los negocios de la vida. No le dice tampoco que todos los negocios de la vida son pecado, y por tanto tiene que abstenerse de los negocios de la vida de manera total. No le sugiere que se esconda en una cueva remota en la montaña, o que se vuelva un ermitaño, alejándose de todos los negocios habidos y por haber. No, no. Definitivamente hay negocios legítimos en los que podemos incursionar sin violar nuestra conciencia bíblica. Lo que quiere decirle es que no debe enredarse en ciertos negocios. Valga decir que no se deje atrapar por ellos como enreda la araña en su telaraña a moscas y mosquitos. Cuando por fin estos insectos prisioneros se cansan de forcejear por soltarse, se abandonan a su suerte fatal, y entonces la araña se los traga. El soldado de Cristo supone disciplinarse para que los afanes, preocupaciones, cuitas y problemas comunes a todos los mortales no lo lleven a obsesionarse tanto con ellos. Que lo hagan sucumbir bajo su peso. También para que se cuide de afanes que no son tan comunes a todos los mortales, como el afán por ganar dinero, que se transforma en amor al dinero. De más este decir que hay otros afanes de la vida que son puramente inmorales y de los cuales el cristiano debe huir de ellos, como se huiría de una plaga. Fracasar en estos menesteres, desagrada y desacredita a aquel que tomó al cristiano por soldado. El seguidor de Jesucristo supone ser un soldado, rigurosamente disciplinado. ¡Soldado, he dicho, y no una mosca torpe o un bruto zancudo que estúpidamente se enreda en la telaraña! Pablo amonestó también al joven cristiano Timoteo diciendo, No pierda de vista, mi caro oyente, el énfasis espiritual con que destacó el veterano apóstol, su consejo al joven miliciano. Pelea, le dice, la buena batalla de la fe. Note que es una buena batalla de la fe, y no una mala guerra de balazos y pólvora, de rifles de asalto Kalashnikov, ametralladoras, tanques blindados, helicópteros, y otros vehículos de combate y de destrucción. San Pablo aboga aquí por un tipo de guerra diferente, en la que se emplean armas diferentes. En 2 Corintios 10, versículo 4, el apóstol aclara, Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo usa la analogía de una lucha armada, pero se cuida de aclarar que se trata de una clase de guerra diferente. Destaca que es una batalla espiritual, una guerra campal, que se libra y se gana usando las armas espirituales a nuestra disposición. Es una buena batalla de la fe. Fíjese que en este tipo de guerra se derriban argumentos, y no hombres, ni edificios, ni puentes, solo argumentos. Acto seguido, el veterano apóstol señala a Timoteo seis virtudes, o para seguir con la analogía militar, llamaremos a estas virtudes municiones o armas espirituales que deben usarse en tal guerra. Las mismas son la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ninguna de estas seis municiones o armas se usan en la guerra caliente de tanques y aviones. Por consiguiente, oyente cristiano, ármese para la batalla espiritual con estas armas espirituales. Sin duda que requerirá mucha disciplina de su parte para aprender a usarlas. El cristiano que indisciplinadamente se atreve a enfrentar a Satanás, confiando en armamentos carnales, encontrará que las armas que esgrime el enemigo del alma son de tecnología más sofisticada. El cristiano que sale en sus propias fuerzas, que confía en su propia pericia para el combate, se habrá metido en las de perder. No lo trate usted, oyente cristiano. Mejor, esgrima las armas espirituales a su disposición, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica, a Dios. De otra manera, quedará enredado, sin poder zafarse de la telaraña, a la espera de que se lo trague la araña. En nuestra próxima entrega seguiremos con el tema de la inconsecuencia en la vida de oración. Esté pendiente de volver a sintonizarnos en el lugar del dial de su radio, donde se capta esta emisora. Estaremos aquí a esta misma hora. Quiera el Señor bendecir mucho su vida. Son mis mejores deseos para usted. Estaremos aquí. ¡Gracias!